Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a la segunda parte, verdad, de este día de el Congreso. Para las personas que no estuvieron en la mañana, tuvimos una sección, una selección de ponencias en la mañana que yo considero excelente. Esperamos que tengamos una tarde tan fructífera y tan llevadera como fue la mañana. La ponencia de la una de la tarde, la mesa, perdón, de videojuegos en las humanidades digitales. Primera ponencia a cargo de la estudiante Erika Rivera Figueroa, más allá de la pantalla, explorando la relación entre el humanismo e identidad en Nier. Y luego de ella, mi ex alumna, María Angelis Ortiz Lugo, con la ponencia Genshin y su impacto multicultural, el postmodernismo como lenguaje visual en los videojuegos. Damos paso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Rivera Figueroa y hoy pues tengo el privilegio, estoy emocionada de hablarles sobre una de las series de juegos más enigmáticas y profundas de nuestra era, Nier. Antes de comenzar pues doy el, este, voy a estar hablando de spoilers, so para eso que ustedes no han jugado el juego me van a tener que perdonar por eso, así que pues con eso comienzo. Ok, ¿creen que los videojuegos son tontería? Voy a partir de la premisa que si están aquí pues no piensan eso. Pero es a base de esta pregunta que el juego comienza y que yo decido hacer esta ponencia y pues escribir sobre este tema. Ok. Imaginen un mundo donde los videojuegos no son solo pasatiempo, sino puentes a realidades donde las grandes preguntas de la vida, ¿quién soy? ¿qué ser humano? No solo se plantean, sino que se viven. En marzo de 2020, mientras el mundo se cerraba en sí mismo, muchos encontramos refugio en estos universos paralelos. Este cambio redefinió la percepción pública de los juegos, posicionándolos como una industria dominante con el poder no solo de entretener, sino también de provocar una profunda reflexión emocional y filosófica. Y aquí pues uso de ejemplo esos primeros meses jugando Animal Crossing y que no se encontraban los Nintendo Switches en ningún lado. Y es ahí pues que entre esos mundos apocalípticos y batallas épicas, la serie de Nier se convirtió en más con juego. Se transformó en lo que yo considero que es una odisea filosófica. Yoko Taro, el autor detrás de Nier Replicant y Nier Automata, no se contentó con crear meros videojuegos, sino que invita al jugador a explorar los rincones más profundos de la alma humana, con historias donde la existencia, la identidad y la humanidad se presentan mediante el existencialismo, el dualismo y la metaidentidad. En Nier, la filosofía no está limitada a aquellos polvorientos libros de bibliotecas. Se viven, se juegan. Descartes, Sartre, Camus y Nietzsche, sus pensamientos cobran vida en cada decisión que tomas. Salvar a la humanidad o a tu ser querido. ¿Qué define a un ser humano? La mente, el cuerpo o algo más profundo. Así que, ¿qué es lo que separa a las máquinas a los androides como nosotros? Las máquinas han desarrollado emociones, conciencia. Los últimos gritos que invocaron al borde de la muerte aún resuenan en mi interior. Esto es de To Be de Nier Automata. El existencialismo, según Jean-Paul Sartre, sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que el individuo define su propósito a través de sus acciones. En Nier, esta filosofía se entrelaza con el dualismo cartesiano de René Descartes, donde la mente y el cuerpo son dos entidades separadas, pero interconectadas, que se refleja en la separación del alma, que viene siendo el gestalt, y el cuerpo, que viene siendo el replicant. Aquí también pues tengo la imagen que el gestalt es equivalente también a los shadows, o los shades, como medida para salvar a la humanidad de enfermedades apocalípticas. Este marco no solo es fundamental para la construcción del mundo en replicant, sino que también desafía al jugador a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y la identidad a medida que navegan dilemas morales y existenciales. Especialmente cuando, spoiler alert, se revela que los antagonistas son realmente armas humanas que intentan regresar a sus cuerpos. Al enfrentarnos a estas criaturas, somos llevados a cuestionar no solo nuestra moralidad, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Es la humanidad una condición de nuestra biología, o radica en la profundidad de nuestras acciones y decisiones? Near nos ofrece respuestas fáciles. En cambio, nos invita a reflexionar sobre estos asuntos, haciéndonos participar activos en la construcción de su mundo, ya que el jugador inadvertidamente se convierte en el destructor de la humanidad, y pues porque el jugador es su propio individuo, pero a la vez controla el personaje. Así es que existe con múltiples armas y múltiples cuerpos. Entonces, el jugador encarna una copia, y de cierto modo es un falso humano, como parte de la narrativa del juego. Y pues a su vez, el acto de experimentar el juego también crea una meta identidad. Pues sin el jugador, pues los personajes del juego técnicamente no existen. Así que el jugador existe con múltiples identidades. Así que si ser humano supone tener un alma o conciencia, el jugador ha contribuido a una paradoja, la extinción de lo que es el ser humano. Y dado paso a otras humanidades, que serían pues los replicants y los shadows, y esta inteligencia artificial. Entonces, a través de automata, nos sumergimos aún más profundo en esta indagación existencial. Milenios después de replicants, esta sería la secuela, la lucha por la identidad y el significado se profundiza con androides y máquinas que luchan por la identidad y el significado de lo que significa ser humanos mientras están en una guerra constante, tratando de salvar el planeta Tierra para que los humanos regresen. Esto pues es una metáfora de nuestra constante búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carente de él. Entonces, los personajes 2B, 9S y A2 no son simples entes en una pantalla, sino que reflejan nuestra lucha interna, personificando el existencialismo, el nihilismo y el absurdismo. Las máquinas que fueron creadas por extraterrestres imitan el comportamiento de los seres humanos. Así que, aunque son robots, adaptan religiones, pueden amar, pueden tener relaciones familiares, pueden tener políticas o gobiernos. Pero los androides que fueron creados por humanos y se parecen a ellos son lo opuesto. No tienen empatía, son bien fríos, son bien analíticos. Especialmente los que pertenecen a Yorja, que viene siendo un grupo militar élite que se dedica al Consejo de la Humanidad y cuyo único propósito es luchar contra las máquinas y siguen pues el código gloria a la humanidad. Esto implica que para ellos esta guerra y sus sacrificios serán por el bien de mantener viva la humanidad. Entonces, todos los androides trabajan como una unidad y están conectados a una conciencia única, no como las máquinas que comparten una conciencia. De este modo, nuevamente, pues se puede apreciar el concepto de alma y cuerpo, ya que los androides pueden cargar su conciencia en cuerpo al morir, como un cloud. Y así es que tú guardas el juego, esencialmente. Entonces, este proceso de carga de recuerdo es lo que forma la mecánica del juego. Y es lo que enfatiza la idea de existir y de ser un individuo. Entonces, Automata nos sigue retando como jugador al plantear la pregunta, ¿ser o no ser? Como Hamlet y John Parsaltre, Taro plantea la siguiente pregunta. Las máquinas e inteligencias artificiales son capaces de tener un alma. Pueden escoger vivir así como deciden existir los humanos. Puede uno aprender a vivir, conectar con los demás y apreciar su existencia a través de los videojuegos. Como To Be, el jugador puede morir varias veces durante el juego. Y después de que uno guarde su progreso, ella retiene esa memoria y esa existencia. También prevalece en su nombre, ya que el nombre To Be viene de To Be or Not To Be de Hamlet. Lo mismo con el personaje Nainez, que viene del alemán No Es o No Ser. Y también es una referencia a la teoría psicoanalítica de Freud, que tiene que ver con el id y el ego. Así que, pues, el jugador asume varias identidades y valida la existencia de los ficticios a través del acto de jugar. Entonces, los personajes existen y a la vez no existen. Entonces, a su vez, este medio le da propósito al jugador al poder directamente experimentar con la historia. Por el consiguiente, esta experiencia cobra valor emocional a medida que nos encariñamos con los personajes, vivimos en estos mundos virtuales, invertimos energía y tiempo, que es lo que crea la relación entre el jugador y el juego. Entonces, We'll all die together and become as gods. Así que, de la misma manera que el jugador tiene muchas identidades, también adapta el rol de el Dios. Dios, me explico. No solo es Dios aquel el que crea el juego, sino el que lo consume. Yo previamente había discutido en otra ponencia de este juego, que una manera en la cual estos juegos hablan de la teoría de la muerte de Dios de Nietzsche, es retando al jugador al cuestionar la existencia de Dios, matando el Dios al cual ellos han estado sirviendo. En este caso, pues, el Dios viene siendo el creador del juego. Así que, en automata, todas las entidades que representan un creador, en este caso, pues, los humanos o los extraterrestres que crearon las máquinas, son aniquilados. Entonces, para completar el juego y adquirir el final, lo que dicen el true ending, ya que ambos juegos tienen múltiples finales, uno tiene que matar a todas las personas involucradas con la creación del juego. Así que, esencialmente, es como un minigame que tú usas de hackeo y tú le disparas a todos los nombres que estuvieron involucrados con el juego. Y, bueno, sigo hablando de eso ya mismo. Tanto en Replicant como en automata existen varios finales, pero, este, solamente en uno de ellos las consecuencias son como permanentes. Este, en un giro inesperado, además de, pues, matar a los creadores del juego figurativamente, el juego te pide que sacrificies tu logro, borrando tu progreso. Este, como compromiso y prueba de que realmente estás invirtiendo en la historia. Esto sirve como una invitación a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones tanto en el juego como en la vida real. En Replicant, uno puede escoger, sacrificar al protagonista para poder salvar a su hermana y a Kaine, que son los dos personajes que él lleva el tiempo entero tratando de rescatar. Pero, este juego tiene que ver mucho más con el libre albedrío, así que, dependiendo de tus decisiones, hay una manera de tu poder, este, recuperar esa data que tú decides sacrificar. Lo cual, no es lo mismo en automata. Aquí, el, el, pues, si tú decides sacrificar tus logros, no los puedes, no te los pueden regresar. Y esto es imposible. El juego hace que esto sea imposible sin la ayuda de otras personas que estén conectados en línea. Así que, eso que estaba diciendo de todos los nombres de la gente involucrada, el juego está hecho para que tú no puedas lograr eso. La única manera que tú puedes realmente pasar el juego es pidiéndole ayuda a otras personas que puedan estar conectadas en línea, jugando el juego a la misma vez que tú. Y, pues, de esta manera también el juego rompe la cuarta pared. Este, al conversar con el jugador, porque mientras todo esto está pasando, mientras tú estás tratando de ganarle el juego, el juego te está hablando y haciendo preguntas como que, ¿realmente tú crees que los videojuegos son inútiles? ¿Realmente tú piensas que este tiempo que estás invirtiendo es un gasto? ¿Tú jugar este juego va a ser algo para tu vida o eso, o simplemente algo para entretenimiento? Y, pues, ahí tengo un ejemplo de como que, como tú puedes recibir la ayuda de otros personajes. Así que, Autómata nos presenta una elección radical. Sacrificar nuestro progreso que esencialmente, pues, como todo el mundo sabe aquí, es el alma de un jugador. O sea, tú no vas a simplemente sacrificar tu data después de estar semanas o meses jugando un juego para el bien de un desconocido. Este acto de altruismo virtual nos enfrenta a la paradoja de la existencia digital. puede una acción en un mundo ficticio tener valor en nuestra realidad. Si el juego, si el jugador decide aceptar la ayuda de otros jugadores alrededor del mundo, entonces, juntos deben combatir para lograrlo. De hecho, los jugadores que están conectados ayudándote pueden enviarte mensajes de apoyo para que tú no te rindas este, mientras peleas contra esto. Y, pues, también representa otro ejemplo de la muerte de un dios que resulta en la muerte de un ego porque, pues, te estás sacrificando tú como jugador y tu data. Y es aquí que hace lo genial de esta serie. Su capacidad para transformar el acto de jugar en un acto de introspección filosófica. ¿Qué otros medios pueden afirmar provocar una reflexión tan íntima sobre nuestra existencia? Entonces, finalmente, aunque la serie de Near parece al principio bien deprimente y bien pesimista ya que, pues, habla mucho del nihilismo y del existencialismo, demuestra que los juegos pueden hacernos reflexionar, pueden ser profundos y tener un impacto en la vida de los jugadores. Como escribió una vez Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Esto es aún más relevante para Near precisamente porque son juegos de rol. En última instancia, también nos invita a considerar cómo las experiencias digitales pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, especialmente en la pandemia, podemos encontrar significado, propósito y ver lo hermoso que es el mundo. Así que les invito a reflexionar en este vasto cosmos digital qué otras historias esperan ser contadas que puedan cambiar no sólo como jugamos, sino como vivimos y pensamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Angelica Ortiz Lugo, soy resen graduada de la Escuela de Comunicaciones en una maestría de Teoría e Investigación y en la tarde de hoy le voy a estar presentando un pequeño vistazo a lo que fue mi proyecto de investigación de grado. Destacaré de manera condensada cómo la intertextualidad juega un papel importante en la concepción de los videojuegos. Antes de adentrarme al videojuego como tal, voy a definir varios conceptos claves que ayudaron al desarrollo y la conclusión de esta investigación. El primero, ¿qué es un texto? Un texto no es sólo algo escrito en un papel o un libro, sino cualquier tipo de medio o arte, tanto físico o interpretativo. Por lo tanto, se pueden incluir el cine, la televisión y en este caso, los videojuegos. Estos últimos mencionados se pueden definir mejor con el próximo concepto, que es el intertexto. Julia Cristeva nos dice que ningún texto es original, es decir, un texto es la recolección de apuntes o citas de textos existentes. Sin embargo, Mikhail Iamposky nos menciona que la intertextualidad resultante tiende a gravitar hacia la fuente que mejor se relaciona con las nociones posteriores y ya establecidas sobre cómo evoluciona el arte. Así que, en su totalidad, los videojuegos pueden ser considerados un texto, pero la realidad es que todos que ellos son un conjunto de muchos textos que han sido interpretados y reinterpretados para encontrar una nueva historia. Lo que nos lleva a este próximo concepto, cuando la interacción de textos va más allá del diálogo y comienza a darse entre varios medios de comunicación, se le conoce como transmedia. Siguen siendo en su raíz una manera de intertexto, pero ya están tan apartados de la fuente originaria que es preferible llamarle de otra manera. Por lo tanto, considero lo transmediático como una nueva vertiente de intertexto que se acopla a la era digital y de redes sociales en la que vivimos. Aquí nuestro próximo concepto y uno que está plasmado en el título de esta ponencia, el postmodernismo. ¿En qué se relaciona a todo lo antes dicho? Según Merita Sturkin y Lisa Cartwright, es un conjunto de sensibilidades y una política de experiencia y producción cultural en la que predominan el estilo y la imagen. Pero a esto yo le añado que es el último paso. Luego de comparar y contrastar diferentes textos desde la admiración y la coincidencia de ideas se comienza a utilizar el recurso de transmedia o intertexto para criticar, mofarse o romper con lo anterior y establecer una línea de rechazo o indiferencia. De aquí yacen conceptos como lo son el kitsch, el movimiento artístico como el dada y el surgimiento de recursos estético-artísticos como lo es el pastiche. El recurso del pastiche lo defino como una vertiente postmoderna del intertexto donde las ideas originales son mezcladas y han evolucionado tanto que desembocan en la creación de un nuevo concepto que no necesariamente le rinde tributo al original. Citando nuevamente a Stuart Kenney Cartwright, ellas mencionan que el pastiche cuestiona el estatus de la historia original, recordándonos que la copia o parte de la copia tiene en sí mismo un legado basado en la devoción por los métodos fáciles y rápidos de reproducción. Mientras que Graham Allen nos dice que el pastiche es un término que puede utilizarse en sentido peyorativo para indicar falta de originalidad. Entre el original y las copias, la evolución y las interpretaciones de textos también se cuelan sesgos y parcialidades que no están de todo implícito, pero que se continúan repitiendo mayormente sin intención. y uno de estos es el orientalismo. Edward Said le dedica un libro completo titulado de la misma forma y recalca todas las instancias donde este tipo de prejuicio se puede ver reflejado y lo explica de la siguiente manera. Un aspecto del mundo electrónico y postmoderno es que han reforzado los estereotipos con los que se ve el oriente. La televisión y las películas y todos los recursos de medios de comunicación han forzado la información en moldes cada vez más estandarizados. En lo que respecta al oriente, la estandarización y los estereotipos culturales han intensificado el dominio y la monología académica e imaginativa del siglo XIX sobre el misterioso oriente. Esta parcialidad es hacia los países orientales, quienes se ven más afectados por estereotipos que han sido sumamente difíciles de romper. Y sí, aunque los creadores de este videojuego sean asiáticos pueden incurrir en orientalismo. Los videojuegos cuentan innumerables historias, ricas en contenido visual y narrativo. Al igual que un libro y una película, nos brindan acceso a diferentes culturas, tradiciones y perspectivas desde una manera lúdica. En otras palabras, los videojuegos hacen afirmaciones sobre el mundo que los jugadores pueden comprender, evaluar y deliberar. Ahora, entrando al objeto de estudio, pues Genshin Impact es un videojuego desarrollado por la compañía Joyiverse. El juego fue publicado el 28 de septiembre del 2020 y está disponible para plataformas móviles tanto Android como iOS, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Cloud Gaming. Es gratis. Está categorizado como un Massively Multiplayer Online Adventure Roleplay Game en palabras más simples. Es un videojuego que conecta a miles o hasta millones de personas al mismo tiempo a través de una red estrictamente en línea que se centra en la exploración y las aventuras que surjan dentro de su vasto mundo. Es un juego vivo y está a varios meses de publicar su penúltima nación. En términos bien generales, el juego se considera un juego de roles porque se controla a un viajero llamado Ether o Lumine dependiendo del género que se escoja. La premisa principal del juego y lo que determina si un personaje es jugable o no son las visiones. En términos más simples son la determinación o ambición que tenga una persona, en este caso el personaje, para lograr sus metas condensadas en un poder que es otorgado por los dioses y los deja controlar un elemento. Las desilusiones son la contraparte de las visiones y están hechas por los seres humanos que quieren desafiar a los dioses. El continente de Tebat se divide en siete naciones, Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan y Esnishnaya. Cada una está inspirada en una región del mundo real. Por cuestiones de tiempo, solo me centraré en las primeras cuatro y destacaré dos aspectos de cada una, la arquitectura y la estética de los personajes. Mondstadt es la región inspirada mayormente en Alemania y países germánicos, es la nación del viento y por lo tanto la libertad y la arquitectura, el uso del idioma alemán y la vestimenta de los habitantes son algunas de las características que hacen alusión al país germánico, además de algunos estereotipos como son la encarnación de ambientes de fiesta y alcohol que los distinguen mundialmente. Esta es una vista panorámica de la ciudad de Mondstadt. Un fuerte amurallado le rodea problema técnico. Un fuerte amurallado le rodea y así podemos notar varios elementos que son distintivos del lugar de inspiración. Las tejas rojas en los techos, los castillos, las torres de vigilancia, los molinos y por último la iglesia. A la izquierda se muestra la iglesia de San Pedro en Colonia, Alemania. Es una catedral construida en 1248 y se nombró Patrimonio de la Humanidad en 1996. Es claro que su inspiración mayor fue esta catedral gótica para hacer su iglesia y además de la Notre Dame en Francia por los vitrales que tiene ella. Otro lugar icónico dentro de esta región es Don Winery, una hacienda antigua que alberga varias casas, los viñedos y la masión principal. La masión principal es inspirada por los estilos creados en Alemania mejor conocidos como los chalets suizos, presentados a la derecha de esta pantalada. Como mencioné antes, el segundo aspecto a destacar es el diseño de la vestimenta de los personajes femeninos y como son sexualizados. En la imagen están los diseños originales a la izquierda y a la derecha están los nuevos. Las primeras tres no notamos mucha diferencia entre el anterior y el nuevo pero en ella sí y ella es una monja de la catedral Favonius y fue altamente criticada y se cree que una de las razones por las que hicieron este cambio fue por ella porque ahora viste algo más tapado y no muestra todo su cuerpo. la próxima nación es Liyue es inspirada en China el país de origen de los desarrolladores. La nación es la nación del dinero y de los contratos y considero que esta nación es un caso especial ya que el trato es muy diferente y se nota el amor y el respeto hacia lo que presentan. La arquitectura luyallana es muy rica en colores brillantes y líneas de simetría impecables. Muchas de sus viviendas se funden en la naturaleza pero lo más impactante es llegar a la ciudad luego de cruzar tanto verdor. Este es el puerto de Liyue durante uno de los eventos más importantes en el rito de las linternas que coincide con las celebraciones de Año Nuevo Chino. Es un espectáculo que vale la pena disfrutar y nos adentramos más a la cultura de los desarrolladores. A diferencia de los personajes antes presentados las vestimentas de los personajes femeninos de esta región son muchos más recatados. No quiere decir que no hay sexualización pero sus diseños son más respetuosos a su cultura algo que notarán más mejor en breve cuando le presente la próxima. Inazuma está inspirado en Japón feudal del periodo Edo durante la imposición del decreto Sakugo que cerraba las fronteras de las islas japonesas al resto del mundo. Es una nación completamente militarizada y aislada por los caprichos de su diosa. Hay instancias de sexismo mucho más marcadas aquí que en otras naciones claramente representando la cultura japonesa como un fetiche. Uno de los lugares más emblemáticos de esta isla es la sede de Chogunato que se expande a través del todo el sur de la isla principal y este es el palacio Tenshukaku y donde vive la gobernante. En Inazuma hay dos santuarios el primero a mano izquierda es el santuario de Narukami que tiene un jardín y una plazoneta que brinda acceso al Sakuka sagrado. Este lugar se inspira en muchos santuarios Shinto encontrados a través del arcipiélago japonés pero dado que la sacerdotisa es un kitsune o un zorro su inspiración mayor es el santuario Fushimi Inari ubicado en Kiyoto Japón. El segundo templo más importante es el santuario Sangonomiya a la izquierda de la pantalla y al igual que el Narukami se inspira en los santuarios Shinto. Lo único que lo distingue es que sus tonalidades son más pastel y se utilizan las conchas caracoles y corales que brinda su entorno natural para su ambientación. Los personajes jugables de esta región visten kimonos y son extremadamente sexualizadas ya sea por los desarrolladores o por sus fanáticos. No obstante estas no han sufrido ningún cambio o corrección contrario a lo que presenté anteriormente. Para muchos japoneses la forma en que se presenta el kimono le ha faltado el respeto y la realidad es que cualquier tipo de vestimenta puede ser sexualizado. El hecho de solo enseñar un poco más de piel no equivale a sexualización. Como presenté en la pantalla en la mano izquierda están los NPCs que visten un poco más recatados y abajo tres personajes jugables que yo considero que no están siendo sexualizados dentro del contexto del juego. A la izquierda se presenta a Yaka Camisato ella viste un kimono con indumentaria que semeja la vestimenta que ostentan los samuráis que le sirven al alconte. Es uno de los pocos personajes femeninos de Inazuma que la vestimenta no ha sido criticada. Al otro lado está Yaemiko la del pelo rosado y ella es la sacerdotisa del santuario Narukami. Ella es una de las que más ha sido criticada por considerarse sacrilegio ya que su vestimenta se inspira en la utilizada por las doncellas de los santuarios que es la que está a su izquierda. Además que su actitud dentro del juego no ayuda porque siempre se le está insinuando al personaje principal o al que nosotros controlamos. Ella es un yokai kitsune y un zorro de nueve colas por lo tanto su personalidad va a tono con las connotaciones que puede tener el término femenino derogatorio de su verdadera naturaleza es decir una zorra. Por último la representación humana del arconte Raiden Shogun también viste un kimono sexualizado que muestra tanto sus piernas como su busto a pesar de ello el problema principal es la forma en que invoca su espada entre medio de sus senos este acto es considerado su principal acto activo de venta porque en su dibujo de promoción la presentan en el acto de remover la espada además que su ultra como muestra la animación lo hace de manera constante cada vez que se invoca el movimiento la última nación a reseñar es Sumeru está mayormente inspirada en la cultura de los paríses de medio oriente en la mayoría de los casos musulmanes Turquía Egipto y en la antigua Mesopotamia también forman parte de esta inspiración es la nación del conocimiento y la naturaleza y en esta región el diseño muestra más instancias de pastiche e intertexto derogatorio o irónico que rayan en diferentes grados de orientalismo voy un poquito más rápido porque me estoy quedando sin tiempo las representaciones arquitectónicas se basan en el estilo arquitectónico musulmán que va de la mano del estilo romano bizantino se distingue por techos de cúpulas circulares y la repetición tanto en patrones como en la utilización de arcos abiertos en la ciudad están estos edificios pero a menor escala una particularidad de la arcontenajida es que cuando ella hace su ultra invoca una cúpula que semeja una maestrita mientras flota y coloca sus manos en señal de plegaria en el área del desierto la mayor inspiración es Egipto el uso de pirámides obeliscos grandes releves y esculturas es una señal obvia además está el personaje jugable sino cuya inspiración principal fue el dios funerario Anubis se adaptó su tocado para que representara un chacal además que su vestimenta es similar a la de este dios otra particularidad es que su nombre sino se deriva de Sinópolis una de las ciudades principales donde se le rendía culto a este dios Anubis y por último el detalle se me pasó mencionar que el personaje sino es uno de los únicos tres personajes en todo el juego que tiene la tez un poquitito más oscura así que se incurre en orientalismo con su personaje y con ellas dos una es Nilo y la otra es Dori la de la izquierda representa a la cultura persa y a las danzas que estos hacían lo único que su vestimenta es de un belly dancer y la única cosa que tiene persa es su tocado la otra es Dori y está inspirada en leyendas de Aladino de mi bella genio y ella es una vendedora ambulante que está obsesionada con el dinero encuentra esa lámpara y la controla para hacer más dinero en conclusión los desarrolladores hicieron su tarea de presentar la diversidad y la riqueza cultural de los países que tomaron de inspiración esto es palpable en la meticulosidad y atención al detalle que presentan todos los diseños tanto en renglón estético como filosófico es notable que hay ciertas microagresiones o discriminaciones dentro de las decisiones estéticas y políticas de los diseños del juego el elemento que no es sorprendente dado que es común en el tipo de videojuego que utiliza la estética anime pero como dice graham allen para eso está la intertextualidad esta investigación es un intento de presentar de manera puntual la forma en que la globalización ya no es simplemente un adjetivo para describir la influencia que tiene un lugar sobre otro sino que es parte de nuestra vida cotidiana desde que los medios como la televisión o el internet acortaron estas distancias es decir que cada ámbito está vinculado a todos los demás y que nada de lo que ocurre en nuestro mundo nunca ha estado aislado hasta que ha llegado mi ponencia y espero haber despertado la chispa de la curiosidad en ustedes el trabajo está en el repositorio de la universidad y están libres de leerlo porque ahí pues adentro con más detalle todo lo que he presentado hoy muchas gracias vamos rapidito a la sección de preguntas y respuestas en relación a esta mesa la primera presentación como el ente el tecnológico se convierte en algo muy importante en la perspectiva de los personajes y me preguntaba cómo cómo esta tecnológica digital se convierte en nada para el futuro la situación espacial sensorial tiene un impacto en el interno artificial y pues cómo eso en el futuro no enseñamos a nada y eso se convierte en un lenguaje que es la parte de la discusión que hemos presentado y que esto tiene eso para nosotros como estamos físicos no es nada que vamos a explorar como vamos a explorar esa arte bueno pues yo tengo un bachillerato en historia del arte y me apasiona mucho ver y buscar en los videojuegos todos estos elementos arquitectónicos o artísticos de los que los desarrolladores o creadores toman inspiración y considero que los videojuegos más allá de los libros y de las películas y todas estas cosas son un buen recurso para la posteridad y guardar como un mega archivo de todos los estilos arquitectónicos que existen porque la mayoría se inspiran en los que están en los que vemos a diario pero uno no sabe qué pueda pasar así como hace años muchos edificios icónicos se destruyeron a causas de guerra ahora mismo en Ucrania han perdido patrimonios arquitectónicos pues lo digital guarda un poco eso para generaciones siguientes que a lo mejor con la modernización van perdiendo y esto del minimalismo y estas cosas arquitecturas más ricas en estilos antiguos perdón que ahora que son todo un poco más simples antes todo era más rebuscado más para tratar de ambientar a la persona que iba a vivir o iba a convivir allí mi pregunta tiene que ver con respecto a tu trabajo de tesis y orientalismo hay otros videojuegos que ya habían abordado el orientalismo por ejemplo en la década de los 80 en los 90 estaba Space of Persia después está el posto de Hiroshima el reciente de Playstation y también está The Assassin's Creed por lo menos de origen en tu trabajo de investigación ¿haces alguna comparación sobre la recreación de estos elementos de orientalismo con respecto a ese impacto y cuál sería lo que rescatas de esa comparación de esos estudiantes si no comparo como tal a otros videojuegos porque solamente me centro en el videojuego Genshin pero si de marco varias instancias donde se incurre en orientalismo dentro del videojuego y no solamente lo recalqué aquí en la presentación en esa región pero también incurren en orientalismo al presentarse a ellos mismos a China porque la realidad es que están usando esa región para hacerse más grandes a ellos y presentarse como una sociedad de bien cuando sabemos que todo el mundo tiene sus lados grises el orientalismo en esta parte pues lo basé más en lo que es obvio pero en la tesis sí presento instancias que a lo mejor pueden pasar por desapercibida excelente presentación a ambas me llama un poco la atención el tema de NIR porque muchas veces principalmente yo que he trabajado con niños se dice pues los videojuegos son una pérdida de tiempo los videojuegos no te ayudan a pensar los videojuegos están simplemente en una actividad que no va a contribuir de ninguna manera a la persona que tú eres o a lo que tú traes y aquí con esta conversación de NIR que tú traes pues traes eso la pregunta sería ¿cómo tú piensas después de que hiciste este análisis ¿qué otros juegos tú piensas que también pueden tener ese contenido que también pueden tener esa que pueden evocar esos pensamientos y hacer a uno cuestionar muchas cosas de la vida imagino que deben haber los títulos que también vayan por esta línea no sé si has pensado sobre otros títulos que podrían ser similares gracias por la pregunta ahorita en una de las de las otras ponencias una compañera que habló del juego de gris ese es uno de los juegos que encuentro que está en esa categoría porque es un juego indie pero es un juego que se enfoca mucho en el este en el proceso de duelo y ese juego de hecho yo también lo jugué durante la pandemia y es uno de esos juegos que o sea yo lo terminé de jugar y yo estuve llorando eso se sentía como un therapy session porque no hay diálogo en el juego tú estás tú estás jugando como una como una muchacha que pierde su voz y no te dan el contexto por el cual ella está pasando por este grief este pero tú como jugador tienes que a la misma vez que ella encontrar cómo superar ese duelo que tú que tú tienes y pues jugando eso durante la pandemia donde nosotros perdimos tanto sin estar aware que habíamos perdido esas cosas como que quizás no perdiste físicamente a un familiar o un amigo pero como que tiempo energía el no poder compartir con otras personas son cosas que realmente como que no se hablan que son cosas que uno puede mourn y pues encuentro que eso es un ejemplo también la serie de juegos de personas excelente serie de juegos abordan mucho en la psicología y a mí me encantaría escribir un paper sobre esa serie porque cada juego este discute distintos distintos aspectos de la psicología este el segundo juego tiene que ver mucho con el ego y como superar tus traumas el quinto juego tiene que ver mucho con este el colectivo en la sociedad y como uno puede cambiar las percepciones este de la sociedad y este como que refine o rebelarse contra ciertas expectativas este de la sociedad y como eso te ayuda a ti a crecer como individuo y irónicamente la serie de personas también es japonesa este juego de gris es español pero si esos son algunos de los juegos que me he dado cuenta que pues no están no se limitan a simplemente pues somos un videojuego queremos entretenerte y cualquier edad puedes jugarla como que son cosas que te hacen pensar y aprender más de de cosas yo tengo una pregunta para Erika porque yo tuve el beneficio de escuchar una ponencia anterior que tú habías hecho sobre el tema de Nier y quisiera que para beneficio de la audiencia que no ha jugado el juego como yo no lo había jugado cuando te escuché hablar si pudieras repasar un poco el proceso final del juego donde el jugador se ve forzado a tomar unas decisiones yo sé que lo rescataste en la ponencia pero en términos informales que lo pudieras repasar porque es bien interesante ok pues una de las cosas que es bien interesante y particular de Yoko Taro que es el que crea la serie de Nier es que él empieza su juego al revés él hace el final primero y después a base de eso es que él crea el resto del juego entonces estos juegos tienen múltiples finales hay algunos finales que simplemente están ahí pues de chiste pero este tú juegas desde la perspectiva de todo la cosa es que desde la perspectiva de A2 y 9S que son dos de los protagonistas tú tienes que completar la perspectiva de 9S y la perspectiva de A2 para poder como que unlock ese true ending este la cosa es que como pues hablé más o menos en el resto en la ponencia el personaje de 9S es un es un androide de hackeo así que durante el juego tú a cada rato tienes la habilidad de hackear la otra máquina y este juego que es de acción es como un hack and slash de momento cuando tú usas el personaje de 9S se convierte como un juego de Galaga como que tú usas una navecita chiquitita y con eso es que tú hackeas pues tú lo estás usando él y tú estás o sea tú estás jugando el juego y de momento tú ves como que un montón de nombres en la pantalla y tú estás como que que estás pasando como que de dónde salieron todos estos nombres y es que y el juego mismo te está bombardeando con mensajes con nombres con cosas y tú estás como que tratando de pelear contra el boss mientras estás tratando de leer estas cosas y es que tú te das cuenta como que oh el juego el juego me está haciendo a mí como que pelear contra el juego mismo para yo poder pasarlo pero la cosa es que tú o sea no importa cuántas veces tú dispares a los nombres no importa cuántas veces tú dispares a lo que está apareciéndote en pantalla no para eso es como que constante bombardeo y es como que oh o sea yo no puedo es imposible yo como jugador este get rid of todas estas cosas que están apareciendo en la pantalla y tú tienes que seguir disparando y seguir disparando tú puedes estar media hora disparándote a la pantalla y no es hasta que el juego mismo este te aparece una pregunta como que mira ok has estado aquí bastante rato te rinde no te rinde si escoges decir no no te rinde ok quieres ayuda si quieres ayuda ok pero si estás pidiendo esta ayuda te dejo saber que va te va a venir un sacrificio por la ayuda que tú estás pidiendo y de momento aparecen más navecitas chiquititas tú como que donde salieron estas navecitas y esas navecitas son los otros jugadores que pueden estar conectados al wifi y esas navecitas se sacrifican como que cada vez que disparan se explotan y se mueren y después de todo eso que pasa tú estás ahí horas disparando a estos nombres que por fin pues logra ganarle como así el juego el juego nuevamente pues te sale con el prompt como que ok pudiste o sea pudiste ver como que el final quieres ver el final verdadero como estas personas te ayudaron a ti o sea te estoy dejando saber que la manera en que ellos te ayudaron a ti fue sacrificando su data eso que tú ahora tienes la opción de o sacrificar tu propia data para poder ayudar a otra persona que esté tratando de pasar el juego o no ayudarlo tú puedes pasar el juego y no ayudarlo pero entonces está como que ese moral thing de que la manera que yo pude pasar este juego es porque estas personas se sacrificaron por mí y si ahora yo decido no sacrificarme porque no quiero borrar mi data porque yo llevo dos semanas jugando este juego y traté de coger el Platinum Trophy que pues la gente que juega videojuegos sabe que para coger un Platinum tú tienes que dedicar mucha mucha energía y mucho tiempo para eso tú decir ok o cojo el Platinum Trophy y como que validó todo este tiempo que yo estoy jugando este juego o digo pues mira whatever quiero sacrificar mi data para que otra persona pueda pasar el juego y eso es como que una cosa impresionante o sea también me hizo llorar yo estaba como que que está pasando como que un juego me está hablando y tengo que sacrificar mi data pero yo no yo no lo cuestioné yo dije sabes que no olvídate yo estuve aquí dos semanas whatever yo quiero que otra persona pueda pasar este juego también porque yo no sé lo que ellos están pasando todo el mundo está en la pandemia y era como que yo quiero hacerle el día a una persona de la manera que a mí me lo hicieron so yeah gracias gracias otro de los propósitos del Congreso por supuesto es poder verdad confesar nuestras crisis existenciales así que habiendo dicho eso pasamos a la próxima mesa gracias a las ponentes aplauso por favor aplausos aplausos aplausos